A excepción del FMLN, las fracciones de la Asamblea Legislativa se hicieron presentes a Casa Presidencial la tarde de este sábado, atendiendo el llamado del Ejecutivo para dialogar y sentar una postura conjunta sobre las futuras medidas encaminadas a combatir el COVID-19. Hemos venido nosotros insistiendo, por lo menos desde el Ejecutivo, la necesidad de sentarnos, de estar todos, de tirar las cosas en común, de tirar las cosas que tengamos de diferencia y estoy seguro, yo en lo personal y nosotros también como gobierno, estamos seguros que después de esa sentada vamos a llegar a un buen acuerdo que es el que el país necesita. La representación de los parlamentarios fue poca, ya que en la reunión se encontraba una cantidad no mayor de 15 diputados. Yo los felicito porque han dado un paso de cara a los salvadoreños y bueno, primeramente Dios estemos esta semana sacando ya una ley que le dé pues al país las herramientas necesarias al gobierno para poder seguir enfrentando este problema tan grande. Por su parte, la diputada Marcela Villatoro, del partido Arena, aseguró que como grupo parlamentario han tenido la voluntad de llegar a un consenso, pues consideró que las propuestas del Ejecutivo son similares a las consensuadas por el Pleno Legislativo. De hecho, esta propuesta que ustedes presentaron es súper similar a la que como Arena, bueno, que trabajamos con los demás grupos parlamentarios también. Entonces, qué bueno que tiene cosas de ambos, pero sí me alegra también que el presidente se va a presentar el día lunes para trabajar este tema. Tenemos que ser claros que vamos a apoyar cualquier tipo de diálogo que vaya en beneficio de la población, que responda a intereses de la población, pero por supuesto que vaya acorde y en el respeto de la Constitución ante la que juramos el primero de mayo de 2018 cumplirla. Los demás parlamentarios aseguraron que también poseen la iniciativa para llegar a un acuerdo que beneficie a la población salvadoreña. Después que los diputados sentaran postura, el Ejecutivo pidió el retiro de la prensa, ya que se iniciaría una conversación directa con los parlamentarios sobre las ideas individuales por ambas partes. Este fue un informe para la prensagrafica.com